¡Ah! Empezamos la jornada. ¿Dónde está la caña? A ver si me lo olvido, me muero. Ahí estamos. Qué lindo que has venido a pescar. ¡Qué lindo! Y le vamos a hacer con los beach creek. ¡Qué hermoso bosquillo! Bien, con unos 600 metros cúbicos, iniciamos la jornada de pesca de esta. Ya estoy esclareando. Hay unas truchitas conmigo acá, al lado de lo que está muy alto igual. Pero vamos a hacer una prueba de unas de tirar un poquito más adentro. Y vemos cómo nos va. ¡Vaya comia! Y acá salió, ¿ves? Mira. Allá vamos. No sabes el pique que tuve. ¡Eh! Trucho con beach creek. Segundo pique. Viene ahí, viene ahí. ¡Está nervioso! Para colmo, la línea... ...eh... salió disparada y se enredó en la cámara. Así que digo, que no me corte, que no me corte. ¡Oh, Dios! ¡Qué linda emoción! Sabés que sí. Había tenido un pique anterior. Cómo no prendí la cámara. No me deja arrimarla. No me deja arrimarla. ¡Qué lindo! Es arco iris. ¡Es arco! ¡Pero hermosa arco iris! ¡Vení, vení, vení! Hermosa arco iris. ¡Viego! Muy linda, che. Ahí va. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bien! ¡Vamos! Bien. En cinco minutos ya tuve dos piques más. Que no se prendieron. Vamos a ver si ahora... Agás. Hay muchas truchas, eh. Como ya estoy acostumbrado, rolcito, porque tengo un montón de yuyos y una linda barra atrás. Pero a veces no hace falta tirar lejos, hace falta tirar bien. Bien y darle el correcto movimiento a la mosca. Si no se está enganchando en el piso, son piques, che. Si no se está enganchando en el piso, son piques, che. Mira. Linda trucha. Linda trucha. ¡Pero ahí! Si, si, si. Muy bien. Como la peleó. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me pegó un susto. Estaba muy relajado. Es una marroncita. Ya el Diego agarró dos arcoíris y dos marrones. Tengo una marroncita. Así que... Tres marrones es una banda de pescados. Vamos, vamos. Marron nuestro de cada salida. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Muy bien. La marron nuestra de cada día. ¡Ah! Ahí se fue. Una marroncita, che. Hermosa. Este es el primer cambio táctico. Ya que se tranquilizó y no se ve nada en superficie. Vamos a poner una matuquita. A ver si intentamos alguna trucha subir allá en medio. Pareciera que está bajando. Mirá. Una cantidad de Cádiz. Pero no se ven como era arriba. Que está bajando el río. Ya hay como un metro de diferencia con el margen que había cuando llegamos. Bueno. Manos a la obra. A seguir. Pescando. Andan un par comiendo por acá. Casi en tuve un pique fuertísimo, pero no se enganché. No estoy pudiendo conectar. Mirá la cantidad de Cádiz que hay. Pero... ¡Ah! Hablando de las truchas comer. No quieren salir a comer las truchas arriba. Mirá. Son chiquititas. Pero mirá la cantidad de Cádiz que hay. Mirá. Increíble. Vamos a hacer un breakfast. Jaja. Una meriendita. Con algunos cereales y... Nueces, pasos de uva. Calenta en la mañana. Muy bien. Vamos a volver a subir. Pero muy poca actividad en la superficie. Ahí. A cuatro metros. Hay una trucha comiendo. El río que viene hacia mí. Vamos a hacer o intentar un tiro. Sobre la trucha que caiga la mosca un poquito más arriba de ella. Realmente no sé. Sé que se va a espantar rápidamente. Pero bueno. No perdemos nada con intentarlo. A ver si se mueve para que la vean. No quiere engancharme en ningún lado. Ahí está. Allá vamos. Allá vamos, truchita. Puse una cádiz. Puse una cádiz. Se ve muy bien. Pero me devuelve. Ahí está. No la puedo extender. No la puedo extender. ¿Cómo salió la cosa? Encontré una comiendo acá, pero creo que la espanté. La velocidad es muerta. Muy esporádica. No la puedo extender. Sí. 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 ¿La vieron cómo era esa? Estoy escapando o en el tamaño de la mosca O en el color, ¿por qué? Estamos acá, ¿eh? Bien Como no tuvimos éxito con la seca Es una actividad muy esporádica Y realmente apenas cae la mosca se asusta la trucha Decidimos volver al hundimiento y a la matuca blanca No sabemos qué nos depara el destino Allá vamos Y ambas Número Manso Bueno, pudimos prender una hace como 4 horas que no tenemos actividad. Bueno, menos 3. Ay, se me fue. No. Entramos en la corredera bendita y ahí me respondió. No me estaba dejando agarrar ninguna. Así que esperemos tenerla en la mano. Por la forma de sacudir, se sacudir. En el último tiempo se me fueron tantas que tengo miedo de forzarla y que se me va. Además hay mucha fuerza de la corredera. Un arco pequeño. Te lo viste, respondió en la corredera a la mazuquita. Ah, no. No es un arco pequeño. Es un arco hermoso. Un arco iris hermoso. Chau, chau, chau. Bien, vamos. Bueno, mira dónde quedó el agua. Empezamos el día con el agua acá. Bajó una banda. Una banda. Impresionante. Nos queda chiquito el río ahora. El agua estaba más o menos acá. En esta línea. Todo está abajo. De altura como un metro. Un poco más. Bueno. Vamos a empezar los últimos tiros de la tarde. Después de un sencillo almuerzo y un descansito a la siesta. Y allá vamos. ¿La vieron comer? Están comiendo muy raro las truchas. Muy raro están comiendo. Ahí está otra vez. Y otra más. Y otra más. Mira. Hay cuatro comiendo ahí abajo. Ya la va a ver. Bajó como un metro. Che, cuatro al mismo tiempo comieron acá. Vieron las trompitas cómo se llaman. Voy a seguir porque no se volvieron a mostrar. ¡Bien ahí! Bueno. Hicimos un cambio. Arriesgado. Porque no es mi forma de pescar. Con un perdigón culirrojo. Porque acá el amigo Diego había sacado allá varias. Y bueno. Se prendió. Una linda arcoí. Sorpresivamente. Me agarró. Distraído. Veníamos. ¿Cómo? La culirroja. Son comatunes. Diría un amigo mío. Ronaldo. Voy a tener que armar diez más. Jejeje. Vení, vení. No quiero que te escapes. Te quiero en la mano. Ahí estamos, ahí estamos. Divina. Divina. Mirá. La que te digo yo del culirro. Venú. Afuera. Acá. Y te fuiste. Qué lindo. Bueno. Rompimos la mala racha porque no estábamos agarrando. Nosotros. Desde el clínico. flotirroja. Todos. Estadita.